Desde que te vi solo pienso en ti Recuerdo cuando contigo amanecí Si no estás aquí ya no puedo seguir Estuviste con ella pensando en mí Llegas cuando nadie se lo espera Pero hay algo claro Esta noche nos vamos tú y yo Olvídate de ella, siente mi demo Yo sé que me miras con ganas pero Olvídate de ella, siente mi demo Yo sé que me miras con ganas pero Baila, baila Yo dos, yo dos conmigo, baila, baila Si estamos solos, I feel the fire, fire Un show, un show contigo, todo cambia Me buscas, me encuentras y luego te vas Se porta mal y me dice mentiritas Pero lo tengo amarrado cuando la ropa me quita ¿Y quién quita? Si le bailo, danza y se queda otra noche más Olvídate de ella, siente mi demo Baila, baila Yo sé que me miras con ganas pero Baila, baila Olvídate de ella, siente mi demo Baila, baila Yo sé que me miras con ganas pero Baila, baila Ya todo está listo Hoy nos vemos en la disco En el mismo sitio Esta vez era solo mío Desde que te vi solo pienso en ti Recuerdo cuando contigo amanecí Y me dan ganas de besarte Si no estás aquí ya no puedo seguir Estuviste con ella pensando en mí Llegas cuando nadie se lo espera Pero hay algo claro Esta noche nos vamos tú y yo Dina 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 ¡Gracias! ¡Gracias!